¡Hola para todos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi 9T vs al Moto G6 Play. DISEÑO La empresa china ha sabido cambiar su enfoque en el diseño de este Xiaomi Mi 9T, apostando por un carácter más agresivo, sobre todo en la zona trasera del cristal que se curva ligeramente para mejorar el agarre y comodidad de uso. Destacamos el tono de color doble del cristal, con el centro oscuro y los laterales más intensos y algo cambiante según la incidencia de la luz. Personalmente no me gusta mucho, pero he visto a gente que sí, que está encantada con los tonos de color en los laterales y la zona central negra. Este terminal también tiene algo sumamente llamativo y es que la cámara de selfies retráctil muestra luces LED de color cuando se abre, lo cual no ayuda a que pases desapercibido. Este dispositivo cuenta con unos marcos reducidos casi por completo, pues no tenemos ni el notch o la muesca que mucha gente odia. En sus dimensiones tenemos 156.7 x 74.3 x 8.8 mm de grosor y un peso de 191 gramos. El Moto G6 Play heredó al igual que otros Moto G6 de la familia el diseño brillante que Motorola llama cristal 3D y que vimos en el Moto X4 del año pasado. Vemos también que en su parte trasera es totalmente de plástico muy brillante y reflectivo que además es un imán de huellas, apenas lo comienzas a usar ya se verá sucio por el sudor y el tacto. Es un terminal que estéticamente se ve bien, aunque para muchas personas su estilo sea algo retrógrado. El Moto G6 Play posee un aspecto de 18 a 9 y delgados biseles que hacen que el celular se sienta cómodo en la mano. Aunque la pantalla es de 5.7 pulgadas, te darás cuenta que el celular no es tan largo y tampoco se siente grande. De esto podemos dar gracias a los costados que son bastante delgados. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones, 154.4 x 72.2 x 9 mm de grosor y un peso de 175 gramos. BOTONERA En los laterales de este Xiaomi Mi 9T tenemos el botón de bloqueo con un acabado en tono rojo en la parte derecha. Bajo los botones de subir y bajar volumen, los cuales funcionan adecuadamente, algo que no es raro para la compañía. En el lateral izquierdo no tenemos nada, ya que el altavoz, el puerto USB tipo C y la ranura para la tarjeta SIM están en la parte inferior. En la parte superior además de la cámara retráctil tenemos el puerto jack de 3.5 mm para auriculares. Todas estas son características básicas y esenciales que como mínimo debía tener este dispositivo, cosa que en definitiva no falla. Un aspecto algo negativo que encontré en este terminal es que la experiencia con el lector de huellas que se encuentra en su pantalla es sabidulce, pues si bien es rápida cuando reconoce la huella, la tasa de error es elevada y debemos tener el dedo colocado de forma óptima para que el sistema lo reconozca y desbloquee el terminal. Cuando nos acostumbramos es fácil no fallar, pero es un ejemplo de que no todos los sensores de huella en pantalla son iguales. Y además una muestra más de que el sensor capacitivo ya esté en la parte trasera o lateral del móvil sigue siendo la opción más rápida. Para el Moto G6 Play tendremos los botones de volumen y el de bloqueo en su lateral derecho, mientras que en el lado contrario tendremos la bandeja para nanoSIM y microSD. Además de esto contaremos con los botones de navegación dentro del panel de pantalla, algo de resaltar en este terminal. En la parte inferior de este encontraremos el puerto microUSB y el micrófono, mientras que en el lado superior tendremos un jack de 3.5 mm y un micrófono adicional. Una peculiaridad de este celular es que el lector de huellas está ubicado en la parte trasera, por debajo de la cámara. Dicho lector no es totalmente liso, en realidad tiene una impresión del logotipo de la compañía y también tiene un ligero relieve para que sea fácil de encontrar. Este lector de huellas es muy original y con un nuevo aspecto que sabe cumplir con lo básico, es decir funciona adecuadamente. PROCESADOR Para el Xiaomi Mi 9T nos toparemos con una única versión en la cual tendremos 6GB, algo que es muy bueno por su capacidad, pero que a su vez no da la opción de elegir por parte del usuario. Para el Moto G6 Play vamos a contar con una versión de 3GB, cabe resaltar que en otros países tendremos una versión que va a manejar 2GB y además un diferente procesador que el que posee la versión que hemos evaluado. PROCESADOR En el Xiaomi Mi 9T contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que lamentablemente no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. Para el Moto G6 Play vamos a tener una única versión de 32GB que pueden ser ampliadas hasta 256GB con memoria de expansión microSD. PROCESADOR En el Xiaomi Mi 9T estamos hablando de un procesador de referencia para la gama, un Snapdragon 730 de 8 núcleos con GPU Adreno 618 que corre a 2.2GHz. Ese chip combinado con los 6GB de memoria RAM nos ofrece una experiencia satisfactoria. En el día a día no hay retrasos ni lags evidentes, aunque en algunas tareas del sistema operativo con varias pestañas en la multitarea la velocidad de un gama alta no está presente del todo, pero salvo casos muy concretos. El único inconveniente que tuve fue que en algunos juegos exigentes hemos visto necesario bajar la calidad que sugería el juego para que no hubiese una ralentización. Esto rara vez lo hemos tenido que hacer, pero es muy posible que se deba a que es un procesador relativamente nuevo y aún no se han pulido los juegos para aprovechar su potencia. En el Moto G6 Play tendremos el Qualcomm Snapdragon 430, octa-core que corre a 1.4GHz, con una CPU Cortex A53. Un conjunto básico que nos ofrece potencia suficiente para tareas básicas, es decir, podemos usar el correo, mensajería, redes sociales y navegación web sin complicaciones. Herramientas de productividad tampoco tienen compromisos ni la reproducción de contenidos multimedia. Algo que debemos mencionar es que las aplicaciones tardan más en cargar si lo comparamos con teléfonos de gama media-alta. En juegos la situación se complica bastante, con algunos básicos no contaremos problemas, sin embargo los de gran carga gráfica harán tambalear el equipo. BATERIA DE AMBOS Este Xiaomi Mi 9T tendremos una buena batería de 4000 mAh que no posee carga inalámbrica, aunque si disponemos de carga rápida, para ser más exactos es de 18W, lo que se agradece al tener que llenar una batería tan grande. En la primera prueba de carga hemos estado usando el móvil en interiores y en exteriores, hemos hecho fotos, abierto juegos y hemos realizado alguna llamada breve, con lo cual logramos llegar a las 8 horas de pantalla con 40 horas de autonomía total aproximadamente. En la segunda prueba de carga hemos estado haciendo un uso mucho más intenso en cuanto a fotos, videos, servicios de sincronización e incluso lo he utilizado más en exteriores que en interiores, con lo cual pudimos llegar a las 5 horas de pantalla con 30 horas de autonomía total. El Moto G6 Play nos encontraremos con una batería de 4000 mAh. Dicha capacidad junto con la contenida resolución de la pantalla le permite llegar al día y medio de autonomía sin ningún problema. De hecho, el primer fin de semana que pasé con el equipo, donde usé menos el correo, las llamadas y la mensajería, pudo sobrevivir todo el sábado y gran parte del domingo sin conectarlo al cargador. Este terminal le saca partido a la tecnología de carga rápida con la que es compatible. En mis pruebas puede pasar de 0 a 17% en solo 15 minutos de carga y alcanza el 50% en unos 45 minutos aproximadamente. No es la carga más rápida del mercado, pero se agradece no tener el equipo conectado 3 horas para que se cargue al 100%. Algo de resaltar es que todavía no hay USB tipo C en este modelo. Nos quedamos con el ahora tan anticuado microUSB. PANTALLA En el Mi 9T tenemos un panel AMOLED que Xiaomi ha utilizado en varios de sus modelos. Es una pantalla con una relación de 2340 x 1080 píxeles que cuenta con un panel de 6.39 pulgadas con una relación de aspecto de 19.5-9 con 403 píxeles por pulgada. Este dispositivo cuenta con un 86.1% del frontal ocupado por la pantalla. Este dispositivo cuenta con diferentes opciones para ajustar los colores de la pantalla, como la calidez de los mismos o la saturación, y el resto lo pone el panel AMOLED bien calibrado con un buen contraste y una representación de colores muy vistosa. No es una paleta tan saturada como la de un Samsung, ni tampoco es tan brillante gracias a su sensor de luz ambiental, pero en mi opinión es excelente tanto para ver videos como para disfrutar de videojuegos. Algo negativo es que tenemos ciertos tintes de color verdoso cuando inclinamos el terminal hacia los lados, pero es realmente mínimo. Nos da la sensación que la calidad de la pantalla es la misma o está muy cerca que la del Xiaomi Mi 9, lo que nos parece bastante bueno dado el precio del terminal. Motorola se ha querido sumar a la tendencia de las pantallas de 18 a 9 con la línea Moto G6 Play. Aunque en este caso, aun cuando tenemos la pantalla más larga, la resolución se mantiene algo abajo. Tenemos un panel con 5.7 pulgadas, fabricado con tecnología IPS LCD y una resolución de 720 x 1440 píxeles. Un panel funcional, pero que sin lugar a dudas flaquea en lo que a densidad de píxeles se refiere. De hecho no encontraremos nada extraordinario, una reproducción de color básica, sin saturación y ángulos de visión clásicos en un panel LCD. Interesante el brillo máximo, que aun bajo luz directa del sol permite ver la pantalla sin ningún problema. PANTALLA La peculiar trasera del Xiaomi Mi 9T está ocupada por una configuración de triple cámara, que dejará satisfecho a la mayoría de usuarios de la gama media. Tendremos una cámara principal de 48 megapíxeles con una apertura focal 1.75 acompañada de dos más, un gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo 2x de 8 megapíxeles, ambos con apertura focal 2.4. El enfoque del equipo es por detección de fase y de contraste, y el flash es de un solo tono. En general con la cámara del dispositivo podemos conseguir buenas instantáneas tanto en exteriores con luz ideal como en objetos cercanos. Cuando la luz se complica por exceso o por defecto, el procesador ya es algo más caótico y sin un comportamiento que podamos predecir al 100%. Así que conviene jugar bastante con la cámara y sus modos para sacarle todo el provecho que por hardware debería dar. Para la escena de noche hay precisamente un modo noche. La teoría con él funciona muy bien, es capaz de aumentar el tiempo de exposición hasta 2 segundos sin problema alguno. Los selfies gozan de un buen detalle gracias a su cámara retráctil que logra tener una resolución de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2 y salvo con poca luz, la reproducción del color y contraste son adecuados. También cuenta con una opción de modo retrato para lograr algo de desenfoque, así como un modo panorámico. En el Moto G6 Play su cámara está lejos de ser la mejor del mercado e incluso de su categoría, pero la puedo considerar suficiente para la gama donde compite. Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0. Es una cámara rápida, captura buenos colores y tiene un modo HDR que salva algunas fotos cuando hay sombras y luces por igual. Aunque también hay algunos problemas con el enfoque y cuando la luz es escasa el ruido empieza a aparecer. El video puede capturarse a una resolución máxima de 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo. Aunque como plus tenemos un modo de cámara lenta y un estabilizador que ayuda de cierta forma a grabar sin tanto movimiento. Con esta generación Motorola está estrenando una nueva aplicación de cámara, que si bien en este modelo no tiene los modos que se incluyen en sus hermanos mayores, sí contamos por ejemplo con modo manual o panorámico. La cámara frontal está dentro de la media, tiene una resolución de 8 megapíxeles. Cuenta con modo manual y con los clásicos efectos de embellecimiento, que incluyen la mayoría de teléfonos actuales. PRECIO El costo de estos 2 espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Xiaomi Mi 9T es de $1.200.000 pesos colombianos que equivalen a $6.669 pesos mexicanos que a su vez son $345 dólares que equivalen a 312 Euros Para el Moto G6 Play es de $410.000 pesos colombianos que equivalen a $2.278 pesos mexicanos que a su vez son $118 dólares que equivalen a 106 Euros Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Xiaomi Mi 9T le gana al Moto G6 Play en Diseño, botonera, rama, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte el Moto G6 Play le gana al Xiaomi Mi 9T en los siguientes aspectos Únicamente en precio En los aspectos que empatan son Únicamente en BATERIA De este enfrentamiento no hay mucho que decir pues fue viviente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto Chau! 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 ¡Gracias!